Hola. Hoy vamos a ver la herramienta de búsqueda de virus que viene integrada en Microsoft Windows 11 y versiones anteriores. Me ha detectado dos archivos infectados. Al terminar, podemos ver un análisis resumen. Es importante decir que esta herramienta no reemplaza a un producto antivirus. Para iniciar esta herramienta vaya a buscar Ejecutar. Escriba MRT. Clic en Siguiente. Puedes elegir Escanear de forma rápida. El análisis completo analiza todo el sistema pero tarda muchas horas. El análisis personalizado te permite escanear carpetas. Tienes que seleccionar la carpeta a escanear. En cuanto le des a Siguiente se comienza a buscar virus. Esto es todo. Comentarme si os funciona. Muchas gracias por la visita y un saludo gordo.